Saludos visitantes de chaleweb.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión vamos a preparar un rico y delicioso Delicioso café de grano, aquí está el agua hirviendo, agua en ebullición Y en esta ocasión voy a estar usando este rico y delicioso café Que se llama Etnia 52, es de chapas, chapas, sin la I Sin esta I es chapas, así como las chapas de las puertas Dice que es equilibrado, 100% mexicano, rostizado medio, café de altura Vamos a ver que rollo con el pollo, que pachuca por Toluca Que transita por sus venas Sale, pues aquí está, es café de granos, ahí están los granos, miren los Son los granos de chapas Aquí tengo esto que es como, es el Nutribullet Es el Nutribullet, vamos a echar ahí la cantidad de granos Un poquito porque este si pone bien locochón, este está fuerte Ahí está, mira, puros granos de altura, de chapas De chapas, ahí está Vamos a taparlo con esta cosa Aquí están las aspas, es el famoso Nutribullet Ahí está el Nutribullet ya, con los granos Acá está el Nutribullet, síralo, como usted lo vio en televisión Bueno, esta es otra, otra modalidad, tacita, ahí está, mira Nutribullet Como usted lo vio ahí en la televisión Le ponemos este, creo que es, va más o menos por aquí así Y ahí les va el ruido Así, igualito como usted lo vio en la televisión Así funciona el famoso Nutribullet Magic, no sé qué Magic Bullet Si funciona, no son chasmitos Mientras tanto el agua sigue hirviendo Vamos a ponerle nuestro café de grano Etnia 52 de chapas Chapas de las puertas Vamos a abrirlo De chapas de las puertas A ver si le quedó ahí un poquito, ahí medio Acá, ¿de dónde salió esa agua? Bueno, hay que tener más cuidado para la próxima Ya quedó bien molidito, mira Puro cafecito molidito De que hay que retirarle aquí Porque luego se queda como pegado Como lomito y lomita Luego el café se queda aquí pegado como lomito y lomita Ojalá, pues deja, se lo voy a despegar Sale, pues ahí está Ya se lo despegué Mira, le hice chamoy Le hice chamoy, le tuve que meter el dedo Ay Bruscos, ahí está Vamos a ver la acción y reacción Abusado, ahí no les voy a brincar la liebre Ahí está, acción y reacción Epa, epa Ahí está, miren Ya le eché todo el café molido El café de grano molido Ahí está ya reaccionando a la acción A ver si irá a tirar No creo Brusco, brusco No, no creo Ahí nomás está agarrando el proceso Es el proceso de ebullición Mira nomás que rico el café No hombre, ya se me antojó No hay por ahí algún panecillo Algunos cuernitos con cajeta Unas conchas Un virote aunque sea Una telera Nada Bruscos Ahí está, mira Ya se le bajó, ya viste Ya no está Ahí ya le está saliendo todo el jugo Le está sacando todos los extractos mágicos del café No hombre, ya se ve bien bueno Déjenme en los comentarios si a ustedes Les gusta El café de grano El café de chapas No de chiapas No, es chapas Así como la chapa de la puerta Chapas Café de chapas Ahí está Yo creo que ahí quedó, ¿no? Vamos a apagarle Sí, pues no tiene más caso Seguir dándole Más tiempo A ver Ahí está Ahí está Ya la apagué Bruscos A ver si necesitamos Una taxa Aquí está La tacita Mágica Yo trae aquí ¿De qué? ¿De navidad ¿Es esto? Sí, puede ser De navidad Hasta la luz O aquí Se anda yendo La luz Café de chapas A ver Vamos a ver Si es cierto Todavía me sobró Para el refil Para el refil Mira Ay, ay, ay Calientito Y humeante Saquen el pan Ahí está Café de grano Etnia 52 De chapas De chapas 100% mexicano Ahí está ¿Cómo ven? Chidota, ¿eh? Pues ahora nada más Dejen probarlo A ver si es cierto Saluda Está bien caliente Pero si huele bien rico Pues ahí quedó Un compas La preparación Del café De grano De chapas Café de grano Den like Suscríbanse Piquen Piquen al corazoncito Que dice gracias Déjenme sus comentarios Allá abajo En la cajetilla De comentarios Exprésense libremente Y yo los veo Ahí en el próximo video De la preparación Del café De grano De chapas 100% mexicano Pruscus Like Ok Y Lee